¡Ese fue Márkele! ¡Uno! 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 Me traia a su padre y madre Que sin nunca el amorinnosaron Y si llamaban también la puerta, la puerta mera se la lloró Pero la puerta en el amor vale, que tú por dentro enteras tu voz Tú a mí me quieres y yo te quiero, la puerta mera se la lloró Y si llamaban también la puerta, la puerta mera se la lloró Muchas gracias Si llamaban también la puerta mera se la lloró 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 Que lo por ti sentía ¿A qué le darás? Todo lo que no me diste a mí Te lloró un poquito mayor La puerta mera se la lloró 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!